Como por todos lados, a diestra y siniestra, tratan de detener mi carrera, pero no, a mi nadie me detiene, soy imparable, soy imparable, soy imparable, a un lado, a un lado, habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft, y continuamos desde donde nos quedamos en el video anterior, aunque no técnicamente desde donde nos quedamos, porque como pueden ver, estoy en la mina, y que estoy haciendo en la mina, pues estoy buscando minerales, de hecho ya fui a la casa a dejar varias cosas que... Que me encontré cosas muy buenas, de hecho, ya tengo la armadura esta full, ahorita se las voy a enseñar, pero quiero ver si me aparece otro Void Mother, no sé qué, no sé cómo se llama ese mob, pero es el que dropea la armadura y está muy fácil de conseguir, eh, nada más es cuestión de que aparezca uno de esos monos y con la espada de saqueo, casi es de ley que me va a tirar una parte de la armadura y quiero otro casco, otro yelmo, porque este ya se está terminando, y para que me dure más la armadura, bueno, en fin, Para que me dure más la armadura, pues necesito que me, que me dropeen otro casco más, eh, encontré gemas de fuego y varias cosas interesantes, pero hasta ahí, creo que ya no he encontrado más, aquí me encontré algunas, voy a empezar a acabar desde aquí, no me voy a quedar demasiado tiempo en la mina, de hecho, solamente vine a ver si... Durante, durante la explicación y la introducción del video lograba encontrar algo que fuera interesante, pero, pues, mientras estoy buscando, yo les quiero agradecer enormemente a todos los que apoyan la serie de Minecraft, a mí me gusta mucho cómo va la serie de Minecraft y me gusta mucho el juego de Minecraft, y muchas gracias a todos los que lo apoyan, si te gusta a ti también la serie de Minecraft y quieres que lo siga subiendo, pues, no te olvides de dejar tu like, te invito a que pases a dejar tu like, que está aquí en la parte de abajo Y no te cuesta absolutamente nada, nada más es cosa de darle click al pulgarcito hacia arriba, y ya, eso es todo, eso es todo lo que tienes que hacer para que, pues, yo pueda subir, para que yo pueda seguir subiendo Minecraft y echarle muchísimas más ganas, así No encuentro nada interesante, por aquí tenemos limonite, que igual, si es importante, si es importante limonite, ya para más adelante, igual ahorita el comienzo no es tan útil más que para hacer herramientas, me sirve solamente para hacer herramientas, pero ya después, con el limonite, como pueden ver, se hacen granadas, se hacen balas, y se hacen una infinidad de cosas, que es lo que ya me va a servir Aquí tenemos oro, buenísimo, uy, aquí hay, no, pensé que era gema de agua, pero no, es creo amatista, amatista, o ametista, como se diga, yo, que yo sepa, se dice amatista, o no sé si amatista y ametista sean dos cosas diferentes Pero no sé, yo le digo amatista, vamos a seguir por acá, por acá, por acá, por acá, ah, una cosa que tengo duda, y a ver si alguien de ustedes me lo puede aclarar, porque yo sé que muchos de ustedes saben varias cosas de Minecraft que yo no sé Y me han, me han ayudado bastante, y de hecho, el día de hoy, voy a avanzar gracias a sus, ah, caray, uy, se me quedaron ahí los bloques de amatista, ya no los puedo alcanzar, ¿por qué? Ah, ah, maldita piedra, irrompible, no me dejas alcanzar, uy, aquí hay oro Bueno, con eso se compensa los dos bloques de amatista que acabo de perder allá, pero también sería muy bueno que los hubiera obtenido, porque el amatista es, es bastante útil La cosa que les digo, que a ver si alguien sabe qué significa, porque yo la verdad no lo entiendo, es esto Cuando me pongo el arco en la parte superior izquierda, aparece algo de flechas por ocho, y dice que si presiono coma Se cambia y me dice no arrows, o sea, no flechas, o sea, no entiendo, no entiendo qué hace, yo tengo infinidad de flechas Y le cambia donde le cambie, si le pongo coma y tengo flechas por ocho, pues de todos modos, resulta, o sea, no, no alcanzo a distinguir el cambio Si alguien sabe, por favor, me dice, porque yo no tengo ni la más mínima idea de para qué es eso Uy, muchísimo oro, eh, ya tengo bastante oro, eh, suficiente para craftear varias cosas que también me van a servir para conquistar Para seguir conquistando las dungeons, pero no encuentro gemas de fuego, y es lo que me interesa, quiero muchas gemas de fuego ¿Para qué? Pues porque la espada de fuego es la espada más poderosa que puedo craftear ahorita por el momento Y la quiero craftear, la quiero craftear, muchos me preguntan que por qué no crafteo la de fuego Porque hasta ahorita no la había necesitado, pero en vista de que ya están apareciendo mobs más peligrosos Pues llegó el momento, llegó el momento crítico en el que tengo que craftear, sí o sí, la espada de fuego Aunque lo que no me gusta de esa espada, porque a diferencia de la de agua La de agua no solamente me da respiración acuática, sino que también me da velocidad de movimiento Es lo que me gusta de la espada de agua Y la de fuego, pues no te da nada de eso, simplemente es una espada Y ya, es una espada con mucho poder de ataque Y ya, pero pues con poder de ataque ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Claro que me llevaré las dos, me llevaré también la de agua Por si en algún momento se ofrece Miren, ya regresé otra vez al comienzo Ya regresé al comienzo y no encontré ni una gema de fuego más Ni siquiera una de agua Y las de agua se supone que son más fáciles de encontrar Hace rato encontré varias Y ahorita no estoy encontrando absolutamente nada Así que, no, ya no voy a, ya me aburrí de estar minando Porque yo sé que ahorita llevo poco tiempo minando Pero ya, ya vengo de minar O sea, ahorita les voy a enseñar todos los minerales que ya me llevé Uy, habrá una madre de Wither por aquí Digo una madre de Void, no sé qué Joder, creo que están en la... ¡Ay, ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Uy! ¡La quiero, la quiero, la quiero! Si le meto un flechazo Igual si le meto un flechazo ¿Se aventó? ¿Se aventó? No, no se aventó Creo que aquí hay un payaso ¡Aquí hay un payaso! ¡Uy! ¡Escucho! Escucho a los mobs peligrosones, eh Escucho a los mobs peligrosones Y creo que están en la parte de arriba Si subo Podría toparme con el Void, no sé qué Y lo quiero matar ¿Ese qué hace ese ruido? ¿Ese qué hace ese ruido? Es el Void La madre, no sé qué Es que le digo madre porque así se llama Mother, no sé qué ¡Uy! Ya, ya se murió el payaso Por favor díganme que ya Ya, se le acabó Se le acabó la fiesta al payaso, señores Ahí está, miren Si le meto un flechazo igual se baja ¡Eso! ¡Ven para acá! Aquí te estoy y espera ¡Uy! Aquí hay un fantasma Fantasma, fantasma Fantasma, fantasma Se acabó Igual los fantasmas también dropean cosas a veces Mmm, aquí está Aquí está Yo sé que quieres venir ¿Para qué te haces? ¿Mueres? Y desde ahí no puedo hacer nada ¡Uy! Y tampoco me dropeo nada ¿Por qué? ¿Y ahora por qué no me dropeaste nada? Si siempre me dropeas cosas bonitas Siempre me dropea cosas bonitas Y ahora no me dropeo Bueno Aquí también Hay una madre Bien, aquí tenemos otra Igual esta es la que me dropea el casco Porque quiero ese yelmo Quiero ese yelmo Sí o sí Dame, dame, dame yelmo Dame el yelmo ¡Uy! Ahora por qué no me está dropeando nada Igual porque la última vez me dropeó todo ¡Uy! ¡Uy! ¡Fantasma! 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 ¡Aquí asustan! ¡Aquí asustan! ¡Aquí asustan damas y caballeros! Vámonos a poner la antorcha por aquí Y ya no se ven más madres de este lado ¡Uh! Ahora sí me decepcionaron, ¿eh? Ahora sí me decepcionaron Porque hace rato Cada vez que mataba una Me dropeaba una cosa Bueno, de hecho maté dos nada más Y una me dropeó dos cosas Y otra me dropeó una Pero, en fin En fin, ya se acabaron Ya no aparecieron Igual estaré regresando ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! Otra vez está la cosa esa que explota No me gusta, no me gusta No me gusta Vámonos, 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 vámonos Bueno, por aquí no Por aquí no Creo que tengo una bajada también de este lado Mmm... Sí, aquí está Aquí está la bajada oficial de Epsilon ¡Que está explotando! ¡Me lleva el carajo con...! ¡Ah! Ya están en el mapa A ver, déjenme ver si puedo hacerlo Un acercamiento O un alejamiento No sé Joder, aparecen bastantes mobs Así Bueno, vámonos Ya esas explosiones Son la señal de alerta De que ya me tengo que largar de aquí Es la señal de alerta de Epsilon Es hora de que te vayas Ya Olvídate de esta mina Ya sacaste varias cosas No andes de... ¿Y este fuego por qué? Siempre aparece ese fuego Ahorita que llegué Estaba el fuego Y ahora que me voy Vuelve a estar No sé por qué Igual alguien que se teletransportó A mi casa Y ahorita me lo voy a topar A ver A ver si no hay una sorpresita Esperándome en casa Vámonos A la casa Y... No, no El golem está sano Bueno, en teoría No sé cómo curar al golem Si alguien sabe Por favor dígame Porque le queda... Bueno, igual todavía tiene más de la mitad De la sangre Pero no sé cómo se cura el golem Yo sé que siempre les estoy preguntando Que me digan cómo se hacen las cosas Pero pues es que la verdad Yo no sé Soy bastante noob En varias cosas de Minecraft Y más en lo que se trata de modes Igual en el Minecraft original Pues sí sé Gran parte de las cosas Pero... Pero en los modes La verdad No tengo ni la más mínima idea Esto Lo acomodé Para que lo vieran Es todo lo que conseguí Hace rato en la mina Seis Claro que estuve como una hora en la mina No fue un ratito como el de ahorita Fue como una hora Pero miren Ya tengo la parte completa de la armadura Que no me la había puesto Porque primero se las quería mostrar Antes de ponérmela Aquí está Muchos me habían dicho Epsilon Hazte los pies y los pantalones de diamante Ya no hay necesidad Queridos amigos Estamos full Full Completamente A ver Quítate golem Este es mi momento de gloria Este es mi momento de gloria Así Así va a estar La miniatura De este video Vean Armadura full Completita No igual se ve muy chiquito Así Igual así Así se ve bonito Así se ve bonito Muy bien Muy bien Así Me gusta Vámonos Ahora sí A continuar con las cosas Con las labores del día de hoy Miren Ah No les terminé de enseñar ¿Qué? Lancé una flecha No les terminé de enseñar las cosas Tengo otro peto De repuesto Por lo pronto Yo quería conseguir ahorita el casco Pero no lo pude conseguir Tengo otro peto Tengo 8 gemas de agua 6 de fuego De más Conseguí otra de estas pistolas Que no he tenido la oportunidad De probarla Ahorita mismo la voy a probar A ver qué hace A ver ¿Dónde habrá Algún chivo expiatorio Que se quiera morir? Esa ovejita La veo con ganas De morirse Ah caray Ah caray Ay Apágate Ah ok Le aprietas una vez Y se pone a disparar Le aprietas otra vez Y deja de disparar Ah caray Entonces ahorita Se me laggeó Porque Se quedó Se quedaría trabado el botón O quién sabe qué pasó Pero ok Ya vimos qué hace Dispara Muchísimo más rápido Que la Que la otra De hecho ya tenía una Miren Ni me acordaba Ya tenía una Pero no la había probado Y este cañón de confeti Yo supongo que hace lo mismo Que el cañón de confeti Del payaso No sé Ah caray ¿Qué fue eso? Olvídenlo Esto ya no me gustó Vámonos Vamos a guardar esta pistola Que no sé para qué sirve Si me golpeó a mí Ah O igual a fuerzas Le tengo que atinar a alguien Si no me pega a mí mismo Me pega a mí mismo Ah Tenemos también Entre las cosas que conseguí Redstone Conseguí estas cosas Que no sé todavía Cómo se utilizan Me dijeron que son para hacer Ciertas armas mágicas Pero no sé cómo Nada más me dijeron Que en una mesa de encantamientos Pero no me dijeron cuál Tenemos zafiro Rosite Jade Limonite Bueno En fin Varias cosas Varios minerales Que logré conseguir Oro también Y hierro Pero ya Ya metí al Al horno Todo lo de aquí Y miren Ya está hecho Lingotes Esto es lo que tenemos Conseguido hasta este momento Y lo que quiero hacer En el video del día de hoy Son varias cosas De las que ustedes Me han dicho Cómo se hacen La número uno La primera que quiero hacer Si ustedes recuerdan Cuando estábamos en la dungeon Las madres esas Me dropearon dos arcos Estos que se llaman Boy Bow Que es Combina perfectamente Con mi armadura Vean Combina a la perfección Con mi armadura Se dan cuenta A la perfección Así Completito Uh Armadura de boy Completa Y aparte el arco Está Excelente Está excelente Ahora Lo que necesito Para que este arco Funcione Porque me di cuenta Que no funciona Con flechas normales Y me dijeron Que necesita flechas especiales Y las flechas especiales Se crean Con esta cosa Que está acá Primero déjense Las enseño Es esto Que se llama Holy Holy top Pedals Y se consiguen De estas plantas Que son Las que dropean Los árboles vivientes Que me mandan volando Y que en varias ocasiones Ya me han matado Esos mugrosos árboles Pero resulta que Para hacer la flecha Necesito una pluma No tengo plumas Ahorita por lo pronto No tengo plumas Y quiero ir por pollos Quiero ir por pollos Pero ahorita Por Fines de craftear la flecha Para fines de craftear la flecha Voy a descraftear Unas cuantas Pues yo creo que con esto Con esto ya obtengo Ya obtengo la pluma Que necesito Y con eso ya sería todo Agarro esto Hoy tengo que dejar Todas estas cosas Que obtuve De la mina La piedra Las escaleras Ah Tengo las escaleras Porque hace rato Cayó un Wither del techo Aquí Y pras Reventó toda esta parte Gracias a Diosito No le hizo nada A mi sembradios Pero Reventó Todo Todas mis escaleras Y las tuve que reconstruir Ni modo Ni modo Ahora Me llevo esto Y lo ponemos Aquí en la mesa de crafteo Ponemos esto por aquí Esto por aquí Y solamente me va a cansar Para hacer Una Ocho flechas Uy muy bien Ocho flechas Te da ocho flechas Y eso Eso es muy bueno A ver Ahora Es momento de ver Si hace buen daño Este arco Con esas flechas En teoría Ya debería poder disparar No sé Es la primera vez Que lo voy a probar Igual si le atino Al árbol de allá 14 de daño Igual No es mucho Pero estoy seguro Que este arco encantado Aparte Estoy seguro De que dura Más que un arco normal Dice que tiene ¿Cuántos usos? 2,498 usos Ah 3,000 usos Yo creo que si dura Más que el arco normal Igual con irrompible Quien sabe Lo voy a encantar Lo voy a encantar El arco Pero eso Lo vamos a dejar Para más al rato Ya tengo este arco Voy a dejar por aquí El limonite Voy a dejar también Pues esto También lo voy a dejar aquí Y lo siguiente En la lista Es craftear La mochila grande Para craftear Uy ¿Quién está haciendo ruidos? Hay cosas en mi techo Que están haciendo Un montón de ruido Bueno Vamos a craftear La mochila grande Y para ello Voy a requerir De Estos objetos Todo esto Me lo llevo Todo, 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 todo Así Ah Aquí tengo Lo demás que necesito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Esto, la cuerda Y listo Lo primero que voy a hacer Es obviamente Descraftear mi mochila Que ya tengo Ah Pero primero hay que ver Si no tengo nada No, no tengo nada adentro Capaz que tengo algo Y lo pierdo No hombre, no hombre, no hombre Ahora sí Ya con esto listo Me dijeron que era Así Así Y así Ok Entonces Si hago esto De esta forma Y hago esto De esta forma Tengo Todo esto Que a fin de cuentas Me falta Me falta cuerda Uy A ver si tengo A ver si tengo cuerda suficiente Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, eso El ruido que hacen esos monos de arriba Me está cayendo Me está cayendo mal Igual están aquí arriba Y los puedo matar No sé A ver A ver ¿Dónde están desgraciados? Vénganse Vénganse Ok No los alcanzo Así que Tendré que Trabajar Con el estrés Del ruido De esos monos Aunque no me parezca Vamos así Así Y Ahora pongo Estos Aquí Listo Tengo nueve Y creo que ya con eso Es suficiente Creo que lo único Que necesitaba Eran ocho O algo así Ponemos De este lado A que se cocinen muy bien Es que yo había tratado De poner este cuero solo Y no se cocinaba Yo pensé que nada más Era poner este cuero Y no se cocinaba Pero ya Muchas gracias a ustedes Por decirme Cómo se hace eso En lo que Queda lista Esta cosa Que es para hacer La mochila más grande Oh Ya me fastidiaron Ya Voy a ir por ellos Me vale Gorro Que se haga más largo el video Yo voy No puedo trabajar Así a gusto Lo lamento mucho Pero así No se puede trabajar A ver Vamos 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 Ah Ahora si te bajas Desgraciado Ahora si te bajas Ya cuando voy para arriba Ahora si te bajas ¿Verdad? No hombre No hombre Y todavía están ahí Todavía hay más Ahí vienen Ahí vienen Y ahí vienen ¿Qué? ¿Qué no estaban aquí? Ah no están aquí abajo Bueno Adiós 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 Se acabó Ahora si puedo trabajar a gusto Bajamos Pico Pico mágico Joder Lo único que me duele En serio Es que Que no se pueda reparar Ni el pico Ni la espada de agua Me dijeron Epsilon Prueba Repararlo con diamantes No se puede Ya lo probé Y tampoco se puede reparar Con diamantes No tengo ni la más mínima idea De cómo se repara esta cosa Si alguien sabe Dígamelo Por el amor de Dios Porque yo no tengo Ni la más mínima idea Y si se rompe mi espada Y mi Y mi pico Encantado full La verdad No tengo ni la más mínima idea De qué es lo que voy a hacer ¿Ya estará el cuero listo? Ah ya está listo Mira Uh Vamos a ponerlo por aquí Quítate golem Quítate Me estás estorbando Ahora ponemos esto Uy La mochila Big backpack Listo Ya tengo la mochila grandota A ver qué tan grandota está Uh No Si está grandísima Si está grandísima Muy bien Muy bien Me dan ganas de pintarla De color naranja No me acuerdo Cómo se hace el tinte naranja Creo que necesito tinte rojo Y tinte amarillo Para hacer el naranja Y tengo flores de estas Pero no tengo El tinte Para hacer el tinte amarillo No me acuerdo Cómo se hace el amarillo Bueno En fin Creo que flores amarillas Y no tengo Ah no Si tengo A ver A ver Podré 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 Híjole Pero creo que antes de Eso lo tenía que hacer Antes de Antes de A ver Pongo esto por aquí Y se hace tinte rojo Luego pongo esto por aquí Y se hace tinte amarillo Y luego si pongo esto Y pongo esto Se hace tinte naranja Perfecto Y si pongo el backpack Y pongo el tinte aquí ¿Qué? Eso no es naranja Por favor ¿A quién creen que engañan? A ver Igual y si hago uno Nada más así rojo Creo que me va a gustar más roja la mochila No sé Ah caray Era así Y así Si me gusta más roja Ni modo Ya después la pintaré de otro color Ahorita por lo pronto Así Se acabó Vamos 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 Bien Ahora Lo siguiente en la lista Lo siguiente en la lista Es hacer el sembradío de uvas Que a ver si me sale A ver si me sale Necesito Híjole Lo que dudo mucho Es que me alcance la cuerda Porque aquí ya no tengo Aquí ya no Aquí tengo más Y aquí ya no tengo Se podrá descraftear la lana No sé si se pueda descraftear la lana Porque se supone que esto se hace con cuerda ¡Oh y sí! Bien 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 Y bien Y bien Listo Ya tengo Muy bien Ya con la lana me acabo de salvar la vida Porque pensé que no tenía suficiente Me llevo esto Me llevo las vallas Y necesito más madera Necesito más madera Mucha más madera Esto Y vamos a craftear Varias de estas Se hacen así No Así No ¿Cómo se hacían? Ah sí con palos Se hacen con palos Así Y Listo Ahora sí Con esto Tengo 25 Y creo que con eso será suficiente Y para poder trabajar más a gusto Me voy a dormir De una vez Me voy a dormir Sí como no Sí como no Ahora sí Salimos Un nuevo amanecer En Epsilon Un nuevo amanecer en Epsilon Listo para seguir trabajando Y el sembradío de uvas Yo supongo que lo voy a poner aquí Aquí en este Preciso Y bonito Lugar Aquí ¿Cómo se hacía? Creo que tengo que rodearlo de agua Primeramente A ver Es algo Algo más o menos así Hago el hoyo Así 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 ¿De cuántos? De Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ahorita por lo pronto Así lo voy a hacer Porque no sé si me alcance la cuerda Para hacerlo de otro tamaño Y voy a hacerlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien Así Lo voy a dejar bien rodeado de agua Para que se vea bien bonito Para que se vea bien bonito Y me voy para acá Agarramos más agua de este lado ¿Me dan permiso? Gracias Gracias Ahora Venimos acá Listo Así Listo Así Listo Y así Y así Bien Ahora De este lado De este lado De este lado Y de este lado Bien Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora lo que me falta Uy se me olvidó la La guadaña Se me olvidó el asadón Vamos por el asadón Aquí está La asada ¿Qué? Ahora resulta que no me cabe Bueno En vez de las papas Vamos a ponerlo Y quitamos el arco Y ponemos este Bien Tengo muchas cosas ahí Que tengo que quitar ¿Por qué no las he quitado? La verdad no sé La verdad no sé Vamos A ver tú ¿Qué estás molestando aquí? Vete Lárgate Nadie te quiere Venimos Uno Dos Tres Y aquí Ponemos esto Ahora La semilla De la uva La ponemos Aquí Y listo Está un retoñito Está un retoñito Ahora de este lado Necesito poner Me dijeron que así Me subí Sí me subí Así Y ¿Qué más? A esta altura No creo que es uno más Así Eso es Perfecto Ahora vamos de este lado De este lado Uno Dos ¿Qué polo? Dos Y tres Bien 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 Hasta ahorita Creo que todo va Perfectamente bien Ahora necesito Craftear la cuerda A ver si es suficiente Ahora Es algo así A caray A caray A caray A caray A ver Permítanme Creo que era así No sé si tiene algo que ver A ver O era así No A ver ¿Cómo era? Con esto se craftea La cuerda La cuerda La cuerda ¿Cómo se craftea esa cosa? Ya lo olvidé Por completo Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Aquí está Es esto Ah ok Es así Bien Es Uno 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 Es que yo lo estaba poniendo ¿Qué? Sale lo mismo Oh ¿Por qué? A ver Creo que esto ya es una falla De los mods ¿Saben? Creo que esto ya es una falla De los mods ¿Qué? Que no me dejan hacer la cuerda Porque no creo que funcione Con eso La verdad No creo que funcione Con esto Porque en teoría Tengo que poner esto así Y esto así Y me daría una cuerda Y no me la está dando Entonces Ok Plan B Plan B Temía que algo como esto pasara Es que tengo dos crafteos iguales Resulta que esas cosas Se craftean igual Y es un fallo de Que se encimaron los mods Se encimaron Pero nada que no se resuelva De la siguiente forma Por suerte para mí Tengo unos vecinos Muy buenos Que creo que tienen Sembradío de uvas No me acuerdo Si ellos tienen Sembradío de uvas Creo que sí Vamos Vamos a visitarlos rápidamente A ver si Si lo tienen Yo casi estoy seguro De que sí tienen Vamos 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 Esquivando Mobs Por todos lados A diestra y siniestra Tratan de detener mi carrera Pero no A mí nadie me detiene Soy impar Soy imparable Soy imparable A un lado A un lado A un lado Se escuchó un zumbido Aquí están las uvas Muy bien Y dejaron de perseguirme Estos monos Ahora Perdónenme vecinos Perdónenme Yo sé que ustedes Son muy amables Y que yo siempre Vengo a abusar De su De su gentileza Pero tengo que hacerlo Otra vez Otra vez Vamos Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y quitamos esto Bien Y quitamos esto Bien Ahora que tiro Voy a tirar las uvas Porque ya tengo Ya tengo No necesito estas Ahora me llevo esto Y por qué no Me voy a llevar Todo lo demás De una vez Toda la demás cuerda De una vez Ya que está gratis Ya que está gratis aquí Me la voy a llevar Porque yo no la puedo craftear Entonces De modo Lo bueno es que hay muchos Este Muchos campamentos por aquí De los cuales Puedo obtener La cuerda Que necesito Ahora Volvemos a casa Rápido 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 Pero yo nada más Ando saqueando a los vecinos Pero se dan cuenta Llego con los vecinos Y ellos muy amablemente Si Epsilon Si llévatelo Llévatelo No te preocupes Después nos pagas Después nos pagan Pero pobrecitos Ese día Jamás llegará Nunca les voy a pagar nada Bola de idiotas Ahora Me llevo esto Así Así Y De esta forma Y de esta forma El diseño lo copié Precisamente de los vecinos Lo copié de ellos Y En teoría Si a ellos les funciona Pues a mí me tiene que funcionar Porque fregados no Ahora sí Y ahora esperar Que nazca esto Pero no tengo paciencia Así que Vámonos por huesito Vámonos por huesito Vámonos por huesito Porque yo no tengo Nada de paciencia Para esperar que esta cosa crezca Vámonos 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 Igual me hubiera gustado Hacer el sembradío más grande Pero Creo que los Creo que los huesos Se dan Se dan rápido Uy tú ¿Por qué vienes a corobar? Quítate Quítate Oh Muérate Ya Se te acabó Y ahí viene otro Ahí viene otro Uy me lleva al carajo A ver Arco 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 Ya Ya basta Ya basta Con usted señor Basta con usted señor Basta con usted Ya Ahora sí Oh mira ya está creciendo Tanto tiempo me tardé peleando Que ya está creciendo esa cosa Ahora sí Crece Crece Y crece Y crece Y crece Uy sí Sí funciona Sí funciona Uh Ahora de este lado Y Y tienes que llegar más para acá ¿Por qué no llegas? Deberías llegar Oh Error Error Quítate Quítate Y ya hasta uvas dio ¿Se dan cuenta? Ya hasta me dio uvas Tengo dos ¿Y por qué no me da más? ¿No debería llegar hasta acá? Mmm Igual solamente la puedo hacer crecer hasta allí Pero Solita llegará Algún día Estoy seguro Estoy seguro de eso Agarramos agua Porque mi botecito este no se puede quedar sin agua Así ¿Listo? Listo Vamos hacia adentro De este lado Y vamos a dejar Todas las cosas Que aquí ya me están estorbando Como esto Como esto Como esto Como esto Tenemos también De este lado La cuerda Ya no la necesito Porque Por sí no sirvió de nada En este episodio Bueno Sí para la mochila Para la mochila sí sirvió Vamos aquí A ver si me das permiso Golem Gracias Gracias por quitarte Después de media hora Que estás viendo que me estás estorbando Y hasta ahorita te quitas Te mataría si no fuera porque te necesito Me cae que te mataba Si no fuera porque te necesito Aquí tenemos un pajarito Un pollito ¿Cómo? Rápidamente Y creo que con eso Están terminados Los pendientes Del día de hoy Solamente me resta Una sola cosa Que es Que tengo ganas De tener un Criadero de pollos Pero me estoy dando cuenta Que no es tan necesario Yo pensé que iba a necesitar Un criadero de pollos Para hacer las flechas Para este arco Pero de lo que me doy cuenta Es que si Le pongo infinidad Prefiero Encantarlo con infinidad Que Que todo lo demás Que Que ir a A hacer otro corral Y encerrar pollos ahí Y en fin Tener el Gritadero de los pollos Todo el día Como que no Me va a estresar Así que mejor Le voy a poner infinidad A este arco Y ya Con eso Al cabo tengo 35 de experiencia No lo voy a hacer ahorita Porque Es una flojera Estar poniendo el arco Vamos a ver si aparece A la primera De pura casualidad Poder Y ya No A ver Otro intento más Irrompible No Otro intento más Irrompible Y no Ya Con eso Ya lo haré fuera de cámara Encantar el arco Para que quede full Igual que el otro Y estoy seguro que va a tener más poder A ver si con este si me sale fuego Porque el otro arco Por andar de acelerado Y no querer hacer Este No querer entretenerme más Lo dejé sin aspecto de fuego El otro Si lo quiero con aspecto de fuego Así que Nada Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos con sus amigos A través de las redes sociales También síganme a mi por facebook Y por twitter Si quieren estar al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y muchas gracias a todos los que me ayudan A seguir progresando en esta serie de minecraft Que yo no conozco los mods a la perfección Y muchas gracias por tomarse la molestia De explicarme los detalles que yo no conozco A través de los comentarios Yo me despido Y nos vemos la próxima Y mira A puño limpio Mira que bonito A puño limpio Chiao ¿Qué? ¿Nos metemos un tiro? ¿Quieres un tiro conmigo? Chiao 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 Chiao